en Icomedios.com Seguinos en Twitter arroba Icomedios 1220 Punto G La Actualidad a Punto Con Guillermina Rizo Martes de 20 a 21 horas por AM1220 Hola, muy buenas noches Qué felicidad estar en la radio y qué felicidad hacer radio Soy Guillermina Rizo y todos los martes estaremos acá en esta casa, en Ecomedios en la 1220 de AM Primer programa, no puedo empezar siempre digo que antes de comenzar hay que agradecer Así que, prerequisito para darle comienzo a este punto G es darle las gracias a Manuel Marbaso que nos abrió las puertas de Ecomedios y a nuestro operador Gerardo Subirana que son estos artistas que no se ven pero que si no fueran por ellos no podríamos estar en el aire Y también le quiero agradecer a Javier Martínez por este laburazo de edición que hizo de cortinas y de artística Y esto es punto G un punto de encuentro con la actualidad y vamos a estar todos los martes de 20 a 21 horas Pero bueno, como nadie se salva solo dicen por ahí y cuando los proyectos se comparten estoy convencida que esos proyectos se potencian le voy a dar la bienvenida a mi compañero de ruta a mi compañero de cada martes Bienvenido Jorge Gutiérrez Jiménez ¿Cómo estás Jorge? ¿Qué tal Guillermina? Muy buenas noches ¿Cómo estás? Bien, bienvenido Muchas gracias Sí, muy contento de estar acá Y bueno, a mí me encanta viajar y para contarle un poco a los oyentes y también a quienes nos ven valiéndome de la metáfora del viaje ¿Cuál es la idea en este punto G? Es ir haciendo un recorrido por distintos puntos Por eso, cada martes vamos a tener el punto de actualidad el punto con los entrevistados un punto internacional con alguien que sabe aviones de temas internacionales obviamente un punto psicológico porque es una pasión en mi vida y para cerrar cada martes vamos a tener ese punto solidario donde vamos a conocer esas historias de esas personas de esas instituciones que están tratando de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron Pero a ver, Jorge líneas de comunicación para quienes quieran llamarnos contarnos, dejarnos un mensaje Para quienes se quieran comunicar con Ecoradio el teléfono es 4325 1220 y quienes nos quieren dejar mensajes los pueden dejar al 5254 2353 o por WhatsApp al 1130 37 68 95 ¿Y cómo está la temperatura? ¿Cómo está afuera? Nosotros llegamos acá temprano y acá, bueno, está muy lindo pero ¿cómo está afuera? Llegamos que estaba bastante difícil me tocó un subte sin aire así que después te cuento lo que fue esa historia pero en este momento en la ciudad bajó un poco la temperatura por suerte 28 grados 9 décimas y la sensación térmica de 31 grados ¿Y cómo está el tránsito? Para quienes están volviendo a casa Y el tránsito con complicaciones en la avenida General Paz en ambos sentidos a la altura de Liniers y en la autopista Buenos Aires-La Plata el tránsito está lento pero fluido en sentido a La Plata y demoras en la autopista en el peaje de Avellaneda Mira, te voy a contar algo que seguramente no sabes ¿Cuál es el peor día de la semana? No lo sé Bueno, según la psicología el peor día de la semana es el martes ¿Por qué? Jueves, viernes uno ya está cerca del fin de semana uno al lunes está todavía con ese sabor de haber vivido un fin de semana pero dicen que el martes es el peor día porque bueno el fin de semana ya pasó y el fin de semana por venir está alejado así que mi desafío es hacer de cada martes un gran martes y si Mirta dice que ella tiene una mesaza yo te puedo asegurar que nosotros acá los martes vamos a tener un programazo Lo que pasó y lo que vendrá ¿Y lo que pasó? Bueno si bien esta noticia se dio a conocer ayer hoy es una de las noticias que ha ocupado las principales tapas de los portales y de los diarios y tiene que ver con la economía Sergio Massa ayer anunció el canje de deuda en pesos por un monto de 12,3 billones y dijo se terminan los fantasmas ¿Qué es lo que pretende hacer Sergio Massa con esto? Dicho en términos digamos ya nos es patear para el 24 25 los vencimientos porque él dice que de esta manera vamos a tener mucho más orden y esto también va a estar atado a lo que es el programa de ordenamiento fiscal Massa se reunió con representantes de entidades bancarias nacionales e internacionales se habló de este tema pero la licitación de todo esto se va a efectuar el próximo lunes 13 así que bueno veremos si de esta manera tal como él lo indica hay un reordenamiento de la deuda pública y hablando de reordenar hay que ver cómo se reordena la ciudad de Rosario que está sin respiro fue la noticia en primera plana este fin de semana que bueno que en realidad sucedió a fines de la semana pasada la amenaza a Leonel Messi con el tiroteo al local que es atendido por la familia de Antonella Rocuso esto puso en alerta a todo el abanico político pero durante las primeras horas del domingo un niño de 12 años fue asesinado de un disparo en la espalda y otros tres resultaron heridos luego de ser atacados por un hombre que disparó hacia un grupo de personas que estaban sobre el frente de una vivienda donde se encontraban estos menores esto sucedió al norte de la ciudad de Rosario entre este grupo una niña recibió un disparo en el brazo que permanece internada en estado reservado y un niño de 13 años un balazo en el pecho por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente hay un tercer chico que entró con un disparo en la boca y la verdad que es terrible lo que está pasando hoy en Rosario se trata del quinto crimen desde la balacera que sucedía a la familia de Antonella Rocuso del supermercado único y la fiscalía maneja dos hipótesis que es por control de territorio o por la venganza esto lo afirma la fiscalía y sospechan que se trata de una vendetta por lo que eso se llevó el ataque en el sábado y para tratar de controlar o intervenir en esta situación hoy ya Alberto Fernández desde Olivos anunció que fuerzas federales van a llegar a Rosario el objetivo es que desembarquen en ese territorio 1400 efectivos pero no todo sucede en Rosario porque la ciudad autónoma de Buenos Aires también estuvo complicada asesinaron por error a un vecino esto es increíble por error en ciudad oculta en una pelea barrial la víctima fue Darío José Romero un hombre de 47 años es empleado de ex empleado de una panadería y fue asesinado el domingo por la noche ¿por qué traigo este dato? porque ayer en Palermo asesinaron a un muchacho a un joven venezolano ingeniero que vino a Argentina buscando un mejor futuro un proyecto para robarle el celular entonces lo que uno puede advertir es que hay un estado de inseguridad de agitación uno dice el tema narco Rosario pero Buenos Aires se está poniendo complicada bueno complicado también está el clima siguen las alertas rojas para la zona de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires para mañana miércoles espera una temperatura mínima de 23 y una máxima de 34 grados y para el jueves la mínima de 24 y la máxima de 36 seguimos con estos valores que superan con bastante margen los 30 grados posiblemente haya algunas lluvias para el miércoles y mi sospecha es que posiblemente haya alguna buena noticia antes porque ya se estaban viendo unos nubarrones esperemos que se concreten y se concreten sobre todo en las zonas donde se están ocurriendo los incendios en Entre Ríos que hoy ya la central de Atucha estaba de nuevo rodeada por incendios de pastizales Dios mío y dijimos bueno en este bloque qué pasó y qué se viene mañana se conmemora hacemos memoria con eso implica conmemorar el Día Internacional de la Mujer en todo el territorio nacional va a haber distintas manifestaciones va a haber marchas va a haber paros el colectivo Ni Una Menos convoca a una marcha hacia el Congreso de la Nación a las 16 horas bajo el lema con esta justicia no hay derechos ni democracia y en tanto en la ciudad de Buenos Aires integrantes de la campaña nacional por el derecho al aborto legal seguro y gratuito también invitan a marchar y hoy me llegaba a través del teléfono ATE convoca mañana a un paro para que las mujeres salgan a reclamar y había toda una controversia si se quiere porque era solo para mujeres con lo cual yo me quedo pensando porque si uno acá lo que está tratando a través de este día es de conmemorar de educar de generar conciencia qué bueno que acompañen los hombres en este objetivo que hay por deconstrucción que en ese sentido si las que pueden ir solo mujeres me parece que ahí hay algo que al menos yo no veo que fuera que sea estratégico al menos es un punto para discutir es un punto para discutir exactamente y qué más tenemos Jorge en los próximos días este domingo la expectativa por los premios Oscar se entregan los premios de la Academia de Ciencias y Artes de los Estados Unidos en los Dolby Theater de Los Ángeles quienes lo quieran seguir lo van a poder ver por TNT y TNT Series en vivo además también se puede ver en la cuenta de YouTube la gran expectativa es obviamente por Argentina 1985 de Santiago Mitre que compite por Sin Novedad en el Frente Close EO and the Quiet Girl bien ¿la viste? Argentina 1985 todavía no la vi todavía no tuve el gusto bien recomendable altamente Kimmel vos la viste sí y la recomendás me pasó algo que hace años no me pasaba el secreto de sus ojos recordemos que bueno fue un éxito pero esta lo que logra es tocar la fibra tocar la emoción y lo que yo nunca había visto era que en medio de la película el público rompa en un aplauso en una sala colmada eso la verdad me resultó llamativo emocionante muy bueno bueno tendré que ir Jimmy Kimmel será el presentador por tercera vez de la entrega de los premios Oscar el famoso cómico y presentador volverá a tomar las riendas de la transmisión del 2023 después de haber sido maestro de ceremonias en los años 2017 y 2018 ¿y qué se viene? lo vamos a decir hoy porque el martes que viene ya habrá pasado y es algo a lo que le quiero dedicar unos minutos el lunes 13 de marzo se cumplen 10 años de pontificado de Francisco yo siempre digo después de 36 años Argentina salió campeón del mundo yo no sé si vamos a volver a tener un papa argentino lo cierto es que Jorge Mario Bergoglio cumple 10 años de pontificado yo me acuerdo hace 10 años y en la previa la prensa que seguía el precónclave y el cónclave de cerca lo veían hasta en términos futbolísticos y decían que era un match Brasil-Italia porque el candidato era el cardenal italiano el cardenal de Brasil sonaba el cardenal de Canadá para nada sonaba Bergoglio si por allí vaticanistas estudiosos sabían que en la elección anterior él se había bajado para que pueda ganar Ratzinger el papa Benedicto y bueno y en esta ocasión sorprendió al mundo perdón la anécdota cuenta que Bergoglio estaba viajando en el taxi a Ezeiza cuando fue el encuentro en el cual lo ungieron y que le comenta al taxista que llevaba muy pocas cosas en la valija porque volvía en una semana exactamente y fíjate nunca volvió pero en el marco de de estos 10 años tuvimos la oportunidad de entrevistar a Elisabetta Piqué Elisabetta Piqué es periodista es del diario La Nación es una de las personas que más sabe de estas cuestiones vaticanas la entrevista fue extensa ahora vamos a compartir unos minutos pero que dejo en claro que hay papa para rato que Bergoglio más allá de su rodilla goza de buena salud que Bergoglio está por encima de de la grieta a veces no uno acá trata de arrastrarlo ponerlo de un lado ponerlo del otro pero hoy es un líder mundial donde hacen fila líderes del mundo para ir a verlo hicimos con ella un repaso de cuáles fueron los logros de Francisco en estos años y esto nos dijo los logros de Francisco en estos 10 años son muchos primero de todo diría que él con ese estilo totalmente ese modo de ejercer el papado totalmente distinto ya no es un papa rey acercó a la gente que se había alejado a la iglesia predicando sobre todo el evangelio con el ejemplo con actos no con palabras dándole la prioridad a los últimos a los migrantes a los descartados yendo a las periferias yendo a los países en guerra yendo a la ampedusa abrazando a un hombre totalmente desfigurado por una enfermedad al principio del pontificado como diciendo con actos predicando con actos y no con palabras y esto ha hecho que se volviera un líder una autoridad mundial internacional con todos los líderes que hacen fila para poder tener una audiencia con él en segundo lugar como él siempre dijo en las reuniones precónclave es decir antes de que fuera electo los cardenales le dieron al futuro papa el mandato el de reformar la curia poner en orden las finanzas hacer limpieza en esa que es la burocracia central de la iglesia que es lo que el papa hizo por su reforma de la curia ahora el dicasterio más importante es el dicasterio de la evangelización ya no es el de la congregación para la doctrina de la fe cual implica una visión de iglesia distinta también tuvo un upgrade el rol de lo que es la caridad del pontífice que es el tercer dicasterio más importante el de la caridad es decir confirmando eso de la prioridad que son los pobres en tercer lugar diría las relaciones con las otras iglesias cristianas este papa ha dado pasos adelante históricos sin precedentes se reunió recordarán con el jefe de la iglesia ortodoxa de Moscú Kirill algo que nunca había pasado desde el sisma con los ortodoxos celebró el aniversario de la reforma en Suecia y creo que dio algo también histórico sin precedentes fue en el último viaje a Sudán del Sur a África también concretamente ejemplificó lo que es la unidad lo que debe ser la unidad de los cristianos porque este fue un peregrinaje ecuménico con el jefe de los anglicanos con el arzobispo de Canterbury y con el jefe de la iglesia de Escocia en cuarto lugar bueno las relaciones con el mundo musulmán él escribió un documento sobre la hermandad humana con el jeque de Al-Azhar la universidad sunita los sunitas son el 80% de los musulmanes esto también sin precedentes este documento lo inspiró para la encíclica Fratelli Tutti las relaciones con el mundo musulmán en el pontificado Benedicto XVI habían quedado heridas por el discurso de Ratisbona y él esto lo dio totalmente vuelta de hecho en los viajes a países musulmanes fue recibido triunfalmente quinto lugar el tema de los abusos él le dio un marco legal a todo lo que es la lucha contra los abusos sexuales del clero contra menores en la iglesia tema que heredó de Benedicto XVI él siempre dice que Benedicto XVI fue el que comenzó con el tema de la tolerancia cero no solo introdujo legislación por la que deben ser responsables los obispos no solo de esos hechos horrorosos sino también del encubrimiento y de cómo se manejan ahora hay líneas guías en todas las conferencias episcopales todavía hace falta y por otro lado por primera vez puso en el centro a las víctimas en una reunión que hubo hace unos años en la cual puso el tema de los abusos al centro que antes era tabú las víctimas fueron protagonistas dieron sus testimonios algo también sin precedentes sexto lugar el tema del papel el rol de las mujeres ahora en el Vaticano hay mujeres que son secretarias de dicasterios hay mujeres en la congregación para los obispos hay mujeres en puestos en puestos de dirigenciales que antes no había hay una mujer vocera del papa después el tema de la familia él en todos estos años ha habido una apertura a todo lo que personas que antes quizás se sentían rechazadas por una iglesia demasiado rígida apertura a los homosexuales apertura a todo lo que es el mundo LGTB todas las miércoles en las audiencias él recibe personas trans es decir una iglesia que tiene que incluir a todos y bueno en octavo lugar un nuevo estilo de iglesia en el cual y esto es la apuesta del sínodo sobre sinodalidad en el cual todos no solo el clero sino también los laicos deben tener una responsabilidad y una función nosotros queremos saber y llegamos a nosotros queremos saber este espacio donde siempre tenemos un invitado de lujo un invitado central donde arroja algo de luz sobre aquellos temas que nosotros queremos saber le voy a dar la bienvenida a Cristian Boutier director de CB Consultora Opinión Pública CB Consultora Opinión Pública es una firma especializada en estudios sociales con presencia en cada provincia de Argentina lo que la convierte en una de las empresas con mayor crecimiento debido a la publicación de estudios federales únicos en el país mensualmente elabora un ranking interprovincial de gobernadores principales intendentes dirigentes nacionales así que le doy la bienvenida a Cristian Boutier buenas noches Cristian Guillermina Rizo lo saluda buenas noches para todos qué tal un gusto a ver Cristian estamos en un año de elecciones tu consultora hace mediciones exhaustivas y reiteradas no es que es una encuesta cada tanto yo la sigo mucho a tu consultora si sacáramos hoy una foto a la República Argentina cómo está frente de todos cómo está Juntos por el Cambio cómo están los radicales hay nombres que suenan también decimos que cuando alguien suena ahora sonó y después no llega cuál es tu opinión bueno la verdad que que sí ahora venimos midiendo regularmente para poder ver la película para que para que la foto se transforme poco a poco en una película entendiendo también la Argentina en sí misma y a la vez la inestabilidad que hay en cada sector los principales sectores políticos del país nosotros la foto de ahora la foto de finales de febrero principio de marzo es una foto donde lo tiene el frente de todos debilitado lo tiene debilitado en términos electorales donde su protagonista que es Cristina Fernández de Kirchner tampoco está pasando su mejor momento es una de las que acabamos de medir ahora en el conurbano onerense los 24 partidos más importantes en el conurbano que son como mini provincias por la cantidad de electores que tienen cada partido y tuvo una caída transversal en cada uno de ellos con lo cual debilita aún más a las fuerzas políticas en sí mismas y limita también las posibilidades reales fácticas de que Cristina sea candidata en 2023 entendiendo su piso y su techo electoral y cuando decimos techo electoral la cantidad de argentinos que ya definen que no la votarían o sea no importa quién esté en la área del frente no la votarían lo mismo le pasa en la área del frente a Mauricio Macri y digo tiene un piso electoral es protagonista en Juntos por el Cambio pero tiene un techo cuando tiene que salir a buscar votos por fuera Juntos por el Cambio la foto de hoy la foto de hoy es un frente todos debilitado con unos niveles históricos por lo bajos que son en términos electorales un Juntos por el Cambio también debilitado producto de una interna que deja de ser una interna positiva una interna progresiva que sume electores sino que termina siendo una interna regresiva una interna divisoria donde son dos modelos de país los que están en puja tanto el de Burrich como el de la reta y el radicalismo en ese sentido está naturalmente e ideológicamente más cerca de la reta pero no tiene el protagonismo que estuvo especulando tener el radicalismo durante todo este tiempo y principalmente después de la experiencia de Mauricio Macri donde en términos mundanos fue un furgón de cola bien vos sabés que nosotros en psicología siempre decimos que para que un fenómeno surja hay una trama que lo condiciona vos creés que este entramado que hoy estás describiendo favorece la aparición de un Milley y también de Burlando ¿no? y si los han medido a ellos si a Burlando lo estamos midiendo en este momento todavía no tenemos los resultados estamos midiendo en este momento para justamente evaluar cómo está posicionado en la provincia de Buenos Aires más allá si es o no el candidato de Milley en la provincia en el caso de Milley sí a ver la gente está expresando o posicionando su hartazgo emocional por su razonamiento intelectual ¿no? hartazgo económico porque se vota con el bolsillo se vota con el bolsillo pero yo digo que hay un segmento electorado que está actuando más por emoción que por el que por el razonamiento y lo digo cuando empezás a evaluar datos en la micro y no porque estoy discutiendo Milley o su fundamento digo si la gente lo quiere votar es porque seguramente está convencido de votarlo pero también ese hartazgo empieza a generar contradicciones nosotros estamos evaluando por ejemplo la elección presidencial bueno los escenarios en cada provincia uno de ellos es Mendoza en Mendoza Javier Milley sería el candidato más votado en términos individuales en el marco del espacio y le va bien incluso en municipios donde la comunidad es claramente antiminera claramente antiminera y sin embargo él es el candidato más votado cuando tiene claramente un discurso prominero promueve las inversiones de ese tipo entonces ¿qué quiero decir con esto? ¿qué hace que una persona que claramente toma una posición sobre un aspecto termine votando una persona que refleja lo contrario y justamente la emoción le gana la razón en el marco de emoción instinto y razonamiento está claro que el instinto y la emoción están capitalizando la decisión electoral de un gran porcentaje de los argentinos entonces tenemos un Javier Milley que quizás se está transformando taxativamente en una tercera posición Gano es un escenario polarizado es un escenario de tercios y lo vamos a ver reflejado a medida que nos vayamos acercando a menos que suceda algo extraordinario y por otro lado bueno creo que las fuerzas tradicionales no están haciendo nada para poder lograr recuperar electores sino que todo lo contrario todo lo contrario junto por el cambio está carga con una mochila que es haber sido una experiencia fadida en términos políticos como fue la de Mauricio Macri para un segmento electorado que lo votó esperando cambios que no hizo claramente el Frente de Todos tiene una experiencia fadida también la actual Alberto Fernández y el kirchnerismo tiene una experiencia fadida con esta última gestión porque por más que digan que Cristina vuelve Cristina no Cristina sí son parte del gobierno y le pesa a la propia Cristina y al propio kirchnerismo esta actual gestión con lo cual encontramos eso muchísima decepción muchísima apatía y obsahias que empiezan a capitalizar electores principalmente por el desencanto pero también que van cautivando con ese mensaje van cautivando y lo vamos viendo en un dato que para mí es clave que es las franjetarias cuando ves a Milley que era protagonista entre los 16 a 25 y después empezó a ser protagonista entre los 16 a 30 y después entre los 16 a 35 y ahora está entre los 16 y 40 está claro que los mismos jóvenes están actuando como agentes multiplicadores de su entorno con las franjas etarias más altas y están empezando a generar esa influencia entonces para hacer un me fui a lo mejor un poquito por las ramas pero para hacer un balance general yo estamos viendo un escenario donde se pueden ver grandes sorpresas en todos los sectores sorpresas a la altura de lo que fue por ejemplo el triunfo de Carlos Saul Menem a la interna a la estructura peronista de Cafiero y ganándole naturalmente a un radicalismo que estaba pasando por un pésimo momento de gobernabilidad claro que tal buenas noches Cristian Jorge te saluda mira justo lo estás mencionando cuando Carlos Menem le gana la interna a Cafiero que fue inesperado y por eso yo te quería preguntar que dijiste que la UCR ofició de furgón de cola del gobierno de Cambiemos y que el frente de todos ahora está debilitado electoralmente no llegó el momento de estas fuerzas que fueron bastante disruptivas en la última década el frente de todos sí el frente de todos y el PRO que tengan que negociar con sus socios y sus socios más tradicionales estoy hablando del radicalismo y del peronismo del interior por decirlo de alguna manera ¿cómo están midiendo estas fuerzas? bueno sí es interesante mira claramente el radicalismo y el peronismo no kirchnerista o el peronismo federal no les alcanza para ganar claramente están en absoluta desventaja en términos electorales el radicalismo hoy como fuerza electoral está cerca de los 7 puntos el peronismo no kirchnerista está cerca de los 5 puntos pero muchas veces no se piensa en ganar sino se piensa justamente en la construcción de un espacio que permita ganar a todos a ver cuando se creó el frente de todos en 2019 su principal objetivo era sacar a Mati del poder con lo cual se empezaron a juntar muchos actores bueno Cristina y Massa eran antagónicos hasta esa unión y tuvo que aparecer un Alberto Fernández que justamente pudiese acercar las partes y a diferentes sectores del peronismo a lo largo y a lo ancho del país y se ganó en primera vuelta creo que esa experiencia hoy justamente y el fracaso de esa experiencia justamente hace que el kirchnerismo no esté dispuesto a hablar con nadie que el peronismo kirchnerista esté armando su propia agenda y que incluso los peronistas que se llevan bien con todos los sectores y principalmente lo digo por los intendentes del conurbano bonaerense que le toca llevarse bien con todos y que encima gozan de una salud electoral y una salud política distinta al gobierno provincial nacional se encuentran con escenarios donde están disputando se le empiezan a abrir internas en sus propios distritos producto de esta inestabilidad y este desencuentro entonces cuando hablamos de desorden el desorden es transversal y yo creo que el radicalismo y el peronismo y el peronismo no kirchnerista son fundamentales para hacer una gran elección en un conjunto o son fundamentales para empujar a las principales fuerzas a un balotage en el marco de que vayan todos separados bien bueno Cristian durante el año te seguiremos llamando este año está marcado por por la agenda electoral y la verdad que ha sido muy muy nutritivo todo lo que nos has contado no por favor a disposición para que cuando lo necesiten chau muchas gracias buenas noches era Cristian Boutier director DCB consultora opinión pública vamos la radio somos tu voz vamos conecto siempre la verdad y la mejor información cuando fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer descubriendo lugares distintos que te hacen soñar emocionar lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto Catamarca es mucho más que un destino cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live Estás en .g punto de encuentro con la actualidad con Guillermina Rizoy punto internacional y llegamos al punto internacional y quién mejor que un especialista en este tema Jorge qué tenemos qué has traído hoy en este debut todo el verano esperando este momento bueno hoy traje un pequeño resumen de distintos puntos no voy a hacer un análisis extenso de un solo tema y vamos a empezar con Palestina e Israel en la aldea de Guajara en Cisjordania aparecieron unos videos de unas cámaras de seguridad de unos jóvenes vestidos de negros que fueron identificados posteriormente como colonos israelíes que atacaban a una familia palestina en la puerta de un supermercado le atacaron el auto esta familia llegó a huir bueno esto se da en el marco de la escalada de violencia que está ocurriendo en la región que en lo que va del año lleva 65 palestinos y 13 israelíes muertos 78 personas muertas porque no importa ya digo nunca importa la ciudadanía son 78 personas muertas en lo que va del 2023 entre militares y civiles que denuncian dentro de Israel que esta escalada violenta que se está dando hubo por ejemplo hubo bombardeos en Siria por parte de Israel en la noche del lunes denuncian que Benjamín Netanyahu que es el primer ministro israelí está auspiciando esta escalada violenta belicista con ánimos de recuperar fuerza política porque quiere reformar la constitución para modificar el poder judicial a ver si eso te suena parecido a lo que está sucediendo en otro lugar bueno exactamente te iba a decir me suena justamente en el 2019 el fiscal general de Israel acusó Benjamín Netanyahu por tres casos de corrupción fraude y abuso de confianza a partir de ahí Netanyahu dijo que él estaba siendo víctima de una cacería de brujas por parte de los oponentes y de los medios de comunicación entonces lo que él está proponiendo a dos meses de volver al poder recordemos que lo acusan en el 2019 él luego pierde bueno no son elecciones es el parlamento que decide es un sistema parlamentario pero volvió al poder hace dos meses y ahora quiere aprobar una ley que permitiría que con la mayoría simple en el parlamento es un parlamento de 120 bancas solo con 61 bancas que para el oficialismo de Netanyahu es muy fácil de conseguir anularía las decisiones de la Corte Suprema de Justicia además quiere modificar el comité de selección judicial que es el que se encarga de nombrar a los jueces cualquier parecido con otro tema que se nos ocurra porque a veces uno dice el pasillo de los abrazos en Ezeiza afuera se está mejor y yo que tuve la posibilidad de estar afuera estudiando uno a veces no es lo mismo ir de vacaciones que estar y es muy bueno esto que vos traes siempre de la política internacional porque creo que era lo que hablábamos hoy en la previa es un poco tu objetivo mostrar que en otros países se está cocinando la misma sopa en todos lados claro que cada país tiene su particularidad digo la cuestión económica argentina es particular de la argentina y además está a su contexto por citar un ejemplo digo pero las las discusiones políticas las digo vimos a principio del año pasado como entraban manifestantes al parlamento de Estados Unidos acá lo más cerca que vimos de eso fue en el 2001 cuando prendieron fuego una puerta del Congreso digo estamos no lejos quiero decir es es muy similar como se está viviendo en todos lados ¿no? la situación política hoy está globalizada como están globalizadas las mercancías hablando de las mercancías otra de las noticias es que hubo acuerdo por el Brexit o sea esto lo anunció el primer ministro Rishi Sunak con la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen porque el problema que tienen desde que el Reino Unido salió de la Unión Europea es que ocurre con Irlanda del Norte o sea Irlanda está dividida en Irlanda del Norte y la República de Irlanda Irlanda del Norte pertenece al Reino Unido y con la salida de la Unión Europea tendrían que restablecer una frontera física el problema es que esto reavivaría la guerra entre las dos Irlandas que bueno justamente uno de los puntos fundamentales del acuerdo de paz del Viernes Santo de 1999 fue que no haya frontera física entre las dos Irlandas este principio de acuerdo que se anunció antes de ayer significa que las mercancías pueden transitar libremente entre las dos Irlandas pero el Reino Unido seguirá cobrando impuestos y además si una ley europea se opone a una ley del Reino Unido prevalecerá la del Reino Unido ahora falta que este acuerdo lo aprueben los unionistas los unionistas son quienes dentro de Irlanda del Norte están a favor de continuar dentro del Reino Unido y están por su lado los nacionalistas que serían los republicanos digamos los que están a favor de una Irlanda unida que esto lo ven como un paso a favor de lograr su independencia del resto esto va a traer el problema de Escocia que Escocia dice bueno a ver nos quedamos en el Reino Unido para no ser parte de Europa y tener las ventajas del Reino Unido pero ahora resulta que Irlanda tiene las dos ventajas entonces nosotros ahora nos vamos a separar bueno esto va a dar tela que cortar durante todo este año Chile comenzó su proceso de escribir la nueva constitución ahora están haciendo una propuesta que tienen tres meses para aprobarla bien impecable Jorge punto psicológico y llegamos al punto psicológico porque estamos atravesados por la psicología y el tema que les propongo hoy es pensar esta cuestión de volver de retornar si bien el año ya comenzó estamos en el mes de marzo marzo es como inaugurar formalmente el año tiene que ver con el ciclo lectivo tiene que ver con la vuelta a las rutinas entonces retornar regresar recomenzar reiniciar reanudar son verbos que aplican para describir este momento en psicología que es lo que decimos nosotros hacemos las preguntas para que ustedes encuentren las respuestas entonces hablando de esta cuestión de de volver de retornar de reanudar las preguntas son a donde volvemos como volvemos para que volvemos porque volvemos y esto va mucho más allá del trabajo va mucho más allá de la cuestión cotidiana les aseguro que algunos nunca encuentran las respuestas otros las evaden porque para que vuelvo tal vez la respuesta que tiene no es muy alentadora otros tal vez están toda la vida intentando encontrarlas están quienes las tienen delante de sí y las niegan y también están quienes ni se preguntan y van por la vida como digo yo en piloto automático repitiendo conductas repitiendo rutinas sin poder registrar alguna emoción algún estado alguna sensación las vacaciones son imprescindibles y cuanta más novedad aportan no sabemos que es época de bolsillos flacos pero cuanta más novedad aportan es mejor porque según las neurociencias está comprobado que reducen el estrés que si bien el estrés en sí mismo no es malo una cuota de estrés nos permite ese empuje para decir entrego una tarea a tiempo asumo un desafío el tema es cuando el estrés es crónico entonces cuando el estrés es crónico porque nunca se corta porque siempre se vive dicho vulgarmente al palo siempre arriba arriba sin relajar aparecen estados de ansiedad irritabilidad estados de ira cansancio por eso esta necesidad de establecer un descanso cuando uno establece un descanso se libera dopamina y esto es lo que nos permite volver retornar con las baterías recargadas hay un dato que no es menor volver después de la pandemia ha costado muchísimo y es necesario un tiempo de adaptación que es lo que aconsejamos desde la psicología nunca volver un lunes por eso nosotros el programa lo hacemos martes no nunca volver el lunes siempre sugerimos volver a la rutina más cercano al fin de semana porque rápidamente uno va a conectar con el descanso generalmente enero y febrero fueron meses donde hubo permitidos donde los hábitos saludables tal vez quedaron relegados donde por las altas temperaturas se interrumpen las rutinas que tienen que ver con la actividad física entonces es importante retomar la actividad física retomar rutinas alimentarias que tengan que ver con lo saludable y empezar a sistematizar el tiempo de descanso uno en las vacaciones uno en enero y febrero aún trabajando porque el clima sí lo amerita se permite esta cuestión de quedarse mirando televisión salir compartir bueno poco a poco hay que empezar a tomar y a sistematizar esos tiempos de descanso y que aconsejamos valorar siempre la vuelta al trabajo porque si se vuelve al trabajo es señal de que se tiene el trabajo y en estos tiempos tener el trabajo es un dato no menor durante el año que es lo que sugerimos recordar esos tiempos mirar el celular con esas fotos del verano porque está bueno recordar esos momentos que fueron de de alegría y fíjense una cosa yo hablé de retornar regresar recomenzar reiniciar porque decía son verbos que describen este momento que transitamos todas estas palabras comienzan con el prefijo re que es de origen latino y significa repetición intensificación y también negación o retroceso yo siempre digo que volver retomar o en este caso nosotros que estamos reiniciando este programa tiene la magia de un ritual porque a veces se regresa con otra cabeza se regresa con claridad porque eso es lo que posibilita siempre haber tomado distancia punto solidario punto solidario y les decía que el último punto del programa es el punto solidario es una forma de mostrar esas historias personas instituciones a veces anónimas que desde su lugar a lo largo y a lo ancho del país están tratando de dejar el mundo mejor de lo que lo encontraron gente que tiene un comedor un merendero gente que da apoyo escolar y en el primer programa siempre tenemos de invitado que hoy iba a estar pero me dijo y lo podés decir contale a la gente por qué no voy a ir tenía un ritual porque hoy hay luna llena me dijo bueno nuestro primer invitado de hoy es Julián Weich que es un reconocido conductor y un embajador de UNICEF y siempre lo invitamos a él porque lleva 30 años en UNICEF y aborda muy bien toda esta cuestión de el ser solidario así que los invito a compartir la entrevista que hicimos hoy con Julián y a disfrutarla llevas más o menos 30 años si me hice mal la cuenta de embajador UNICEF ¿verdad? hace 30 años que soy embajador de buena voluntad de UNICEF muy contento muy comprometido de hecho ahora se viene la carrera de UNICEF por la educación el 19 de diciembre así que están todos invitados a correr de carrera de UNICEF punto ar lo que pueden anotar pero sí muy comprometido ¿cuál es tu mirada del país al cabo de estos 30 años como embajador UNICEF? mira pensando en que UNICEF defiende los derechos del niño estamos cada vez peor porque si antes la mitad de los niños eran pobres y ahora el 66% de los niños son pobres porque estamos peor se habla mucho de la diversidad sexual de la aceptación de los géneros hay un montón de cosas que se están abriendo puertas pero los derechos del niño siguen sin cumplirse entonces es como contradictorio que cada vez se abran más opciones de aceptar a la humanidad como es que me parece correcto pero que cada vez haya más chicos bajo la línea de pobreza es como contradictorio y en 30 años estamos peor son datos estadísticos no es un tema de cómo yo lo veo o yo qué opino sino que son datos números concretos que equivalen a personas humanas vos sabes muy bien que en este punto solidario que tiene el programa siempre te invitamos a inaugurarlo sos el primer invitado porque me parece que representas el ser solidario a nivel público hay mucha gente solidaria pero cuando uno dice bueno a ver quien se pone una camiseta y sale a hacer cosas ese es Julian Weich la solidaridad se contagia se aprende es una cuestión genética todo 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 el mundo tiene algo para dar hasta el más humilde tiene algo para dar porque un abrazo puede dar porque un llamado telefónico puede hacer por mirar mirando al otro ya ser solidario o sea ser solidario no solamente de dar plata o dar comida o dar abrigo eso es como lo más obvio y lo más fácil de ver y hasta de practicar te diría porque si alguien tiene hambre vos le das un plato de comida y decís ya fui solidario pero ser solidario tiene que ver con reconocer al otro y el otro puede necesitarnos o no pero es reconocerlo y me parece que eso está bueno es como cuando vos decís buen día salí del lugar o de la entrada y nadie te saluda es como que te molesta te causa a veces no te ven a veces no te escuchan a veces no tienen ganas o sea las respuestas pueden ser muchas pero reconocer al otro me parece que es el primer paso del humano solidario que somos naturalmente y vos llevás adelante distintas causas ¿cómo nace esto? mirá ya ayudo a unos 20 ONG por año y todas tienen algún vínculo o por conciencia por mi marca conciencia que dona el 50% de los dividendos recibidos a 4 ONG que son productos donde la gente compra un producto y está ayudando o porque tengo algún algún vínculo porque los conozco porque hice un evento porque nos llevamos bien porque entendemos cómo nos manejamos y es como que tengo ahí 20 que son las fijas y después entran y salen otras pero son con las que por ahí conduzco los eventos los ayudo a comunicar su manera de ayudar los ayudo a juntar fondos hay muchas ONG que tienen muy buenas intenciones pero no saben no saben porque nadie nació sabiendo de hecho yo fui aprendiendo con el tiempo y como siempre fui referente de esto aprendí aprendí pero por practicarlo por hacerlo por equivocarme por ver otros buenos ejemplos y malos ejemplos pero tuve la suerte de aprender en Argentina hay 150.000 ONGs y todas buscan lo mismo que el reconocimiento o sea que la gente conozca lo que hacen plata porque necesitan fondos para poder subsistir para poder hacer para poder crecer entonces este yo siempre digo que me dedico a ayudar a los que ayudan porque es la mejor manera cuando uno ayuda solo el día que no ayuda no hay ayuda en cambio cuando uno ayuda a una fundación o a un grupo el día que uno no va irán otros o porque te reemplazan o porque se suman o porque siempre hay alguien que está ocupado y siempre las ONG tienen el expertise y saben cómo ayudar si yo me pusiera solo a ayudar en una causa seguramente no sería tan efectivo como una ONG que ya lo hace porque ya tiene la práctica porque ya se equivocó acertó entendió conoce la zona conoce su gente conoce un montón de cosas cuando uno es nuevo no sabe por eso siempre digo que está bueno a la hora de querer ayudar de sumarse a una ONG y de buscar la que mejor te calce porque no es que todas son iguales y que todas nos tienen que ser simpáticas algunas no son más simpáticas que otras es la mejor manera de estar activo en forma solidaria y tratar de permanecer en el tiempo Julián y vos cómo ves la situación de una ONG al momento de querer cumplir con su función la tiene fácil la tiene difícil y le cuesta mira lo peor que le pasa a las ONG es el propio ego cuando creen que van a ayudar a todos y van a ser mejor que las otras ONG lamentablemente terminan siendo igual que las otras ONG y no pueden ayudar a todos y a veces tienen lo que yo digo siempre la crisis de crecimiento en el buen sentido que ayudaron a 10 y quieren ayudar a 100 y quieren ayudar a 1000 y a medida que van queriendo ayudar a más están bajando la calidad de ayuda a veces es mejor ayudar a pocos y bien que a muchos y mal porque en la ayuda lo que se trata es de generar vínculo con la gente que uno ayuda no es cuestión de darles más es cuestión de darles mejor y en la medida que uno genera vínculos la gente necesita menos inclusive porque el vínculo le llega a suplir a veces la falta de otras cosas entonces me parece que eso es lo que yo aprendí con el tiempo de ver tantas ONGs y tantas buenas personas que se ilusionan con sus ONGs o con sus actitudes o con sus despertares solidarios y después se chocan con la realidad y es muy frustrante eso porque uno se despierta un día sintiéndose feliz porque quiere ayudar y cree que todo el mundo está en la misma sintonía y no es así cada uno está viviendo su propia vida y cuesta entender que lo que uno siente y espera de los demás no basta pero bueno es parte de la realidad Julián y con este auge que hoy hay de influencers que de hecho vos a veces le preguntás a un chico pequeño que quiere ser cuando seas grande y te dice influencer ya pasa a ser hasta como una profesión como en su momento quiero ser youtuber que de pronto hay influencers que con un posteo tienen un impacto y un poder de llegada y por ahí ves a una ONG en un barrio que hace años que viene remando y remando vos que pensás de este fenómeno a mí me parece maravilloso yo siempre aproveché el poder que me daba el ser conocido que hace 37 años que trabajo en televisión y dije bueno lo voy a usar para algo positivo y fue así que me subé durante miles de años a miles de campañas para aprovechar esto y que los influencers lo aprovechen me parece bárbaro mientras sean transparentes honestos y que no se mareen porque es muy fácil marearse con el poder también me parece bárbaro para eso estamos me parece los que somos conocidos porque yo no no sé qué rubro estoy si influencer si conocido si famoso si viejo de la tele si histórico de la tele la verdad que no sé pero reconozco que lo que sí es muy difícil de proponerse ser influencer porque es como en mis épocas que uno se quería proponer ser famoso no es que uno se lo propone y es famoso sí, robás un banco y sos famoso pero no pasa por ser famoso porque sí pasa por hacer bien lo que uno se propone hacer eso te puede dar la fama para eso hay que laburar hay que estudiar hay que dedicarse hay que fracasar acertar es un camino el ser conocido pero bueno cada uno llega como algunos se notan en gran hermano qué sé yo cada uno busca el camino que cree más no sé más corto más sano más lógico no sé cada uno lo busca yo nunca busqué ser famoso se me dio y lo aproveché pero nunca era mi objetivo mi objetivo era actuar en la televisión y ser buen actor televisión, teatro cine, lo que sea y después bueno aparecí conduciendo aparecí siendo embajador de UNICEF y otras cosas pero no eran objetivos primarios Julián y de pronto hay una persona o muchas que nos están escuchando y dice yo podría darle una mano a alguien vos con 30 años de embajador de UNICEF y con toda tu experiencia en esto de ser solidarios ¿qué le decís? que vea de poner una ONG que no, no habrá ninguna ONG hay 150.000 ONG en el país no hace falta ninguna hace falta ayudar a las ONG y yo siempre digo lo mismo andá golpeé la puerta de una ONG si quiero ayudar ¿qué puedo hacer? y ponete cerrar la puerta en la cara porque no hace falta nada o porque no llegaste el momento indicado pero en ese pero no hay que decir bueno ya está yo fui golpeé la puerta de una ONG no me atendieron no ayudo más porque ese es el primer error de nuestro maldito ego seguí golpeando una puerta hasta que en una te abran y digan llegaste en el momento justo estamos buscando una persona como vos para que venga a hacer lo que vos sabés hacer y ahí te vas a dar cuenta de lo útil que sos y no lo importante que sos porque el tema es ser útil no importante y obviamente uno no puede ser útil donde no lo necesitan uno tiene que ser útil donde lo necesitan y para eso hay que golpear puertas y hay que estar en las ONG es conocerlas enamorarse desanamorarse usarlas en el buen sentido proponer crecer dentro de la ONG irse a otra ONG es un trabajo de dedicación de de y no se termina nunca uno nunca va a decir bueno ya está yo de 3-4 años suficiente no ayudo más se ayuda toda la vida o todo lo que uno puede me jubilo de ser solidario después de 3-4 años es como no uno no 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 termina nunca este proyecto ni este trabajo ni esta forma de ser de hecho UNICEF empezó hace 75 años y pensó que iba a estar un año abierta porque era por un tema de ubicar a los chicos huérfanos de la segunda guerra mundial y ya van 75 años y cada vez está más grande no está ni cerca de cerrar sino al revés estamos en 190 países y cada vez con más necesidades con más urgencias con más desastres climáticos con un montón de de problemas entonces yo digo que ser solidario es una manera de vivir después ves qué qué haces y cómo lo haces pero es una manera de vivir es prestar atención al que se le quedó el auto y hay que empujarlo vos podés hacer el gil y seguir de largo o decir dale te empujo el auto está en vos está en vos y en tu en tu mirada en tu en tu gana de ver eso o no Julián y la última mientras nosotros estamos hablando para quienes nos ven también hoy la radio tiene esta cosa que se puede ver están viendo en una placa tus productos contanos un poco esto de qué es Conciencia bueno Conciencia nació hace 10 años porque como yo me la pasaba haciendo eventos para juntar dinero dijimos cómo hacemos para que la gente pueda donar y que no sea un tema de plata sino que o sea que pueda hacerlo y que tampoco tenga que irse o sea que pierda tiempo porque mucha gente a veces dice yo sería tan solidario pero tengo tiempo yo podría ayudar pero no tengo plata entonces dije no dije yo sino dijimos como grupo ¿por qué no inventamos un producto que junte plata naturalmente? entonces así nació Conciencia haciendo un agua era tomar conciencia vos compras un agua y Conciencia donó el 50% de los dividendos a ruta 40 a techo a huésped y a la cooperativa del hospital de niños después nos dimos cuenta que la gente lo hacía bueno agregamos productos y de a poco fuimos sumando el tomate el arroz la pasta el cepillo de diente la pintura el termo y vamos a seguir sumando productos porque cuanto más productos tenemos la gente más tiene la chance de comprar alguno y de estar ayudando en la última donación que fue en diciembre del año pasado donamos 2.200.000 pesos para las 4 ONGs y año a año donamos cada vez más obviamente que las ONGs necesitan mucho más que eso pero nosotros les proponemos a la gente que por lo menos cuando ve un producto conciencia lea que hay 4 ONGs que averigüen que hacen que averigüen en qué están ayudando que se comprometan a ayudar así como eligen y marca pueden elegir los productos Zinca que son las zapatillas hechas con residuos los productos Pungi los productos Bagual hay un montón de marcas que buscan devolverle a la sociedad o al planeta algo de las ganancias y esto está pasando en el mundo las empresas necesitan devolverle a la gente porque la gente también necesita saber que lo que consume está alineado con su manera de pensar y es la manera de mantener un equilibrio no es que vamos a solucionar los problemas del mundo pero por lo menos vamos a mantener un equilibrio bueno Julián gracias es un honor que esté siempre en nuestro programa y de corazón te deseo que todo lo que das regrese a vos multiplicado siempre vuelve siempre vuelve y cualquier cosa mi Instagram es julian y un bajo wage ahí pueden seguirme para seguir mi manera de vivir gracias Julián un abrazo sos muy generoso gracias chau y llegamos al final ¿cómo lo pasaste Jorge? muy bien ¿vos cómo lo pasaste? feliz lo dije al principio feliz de estar en la radio gracias Gerardo por la operación un maestro gracias Gerardo gracias a quienes nos han escuchado nos han seguido nos encontramos el próximo martes a las 20 horas acá en AM 1220 buena semana buena vida chau chau me down to fire away away but I'm a heavyweight 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 Gracias por ver el video.